En Cuenca, tras cumplirse un mes del asesinato de Fernando Villavicencio, se reconoció la labor del periodista y candidato presidencial contra la corrupción. Amanda, una de las hijas de Villavicencio, recibió la distinción. Y espero de corazón que pueda nacer un Fernando Villavicencio en cada corazón y así podamos buscar esa forma de vivir con honestidad, transparencia y valentía. Para ella, una muestra de amor que resulta una recompensa al trabajo y sacrificio de su padre por más de 40 años. Estoy viendo cómo ese pueblo se levanta porque las semillas que sembró mi padre ya no son solo semillas, ahora somos árboles. Recuerdos mientras avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Villavicencio. Y hay 13 personas detenidas con respecto a esto. Se están haciendo los avances necesarios para poder llegar a los autores intelectuales del crimen. Porque no nos interesa quedarnos con los gatilleros o con las personas, ni siquiera que pagan por el trabajo, sino realmente entender a quién le convenía el asesinato de Fernando Villavicencio. Un caso entre disputas familiares. El último martes, por ejemplo, Galo Valencia, tío de Fernando Villavicencio, aseguró que Amanda arrojó un celular al río, teléfono que era de su padre. Nosotros sabemos que César Gonzaga te entregó el celular de Fernando. Y tú declaraste en la fiscalía que el celular lo botaste en el río Tomebamba. ¿Por qué será? Bueno, lo primero que quiero decir es que el celular de mi padre no es el arma homicida. El celular de mi padre es un objeto personal. Tienen por el otro lado todos los celulares de los sicarios, tienen todos los celulares de todas esas otras personas vinculadas al caso. Y ahí es donde tiene que enfocarse la investigación. También poner ojo en todas las denuncias que ya hizo mi padre de las amenazas que había contra su vida, sobre todo de estos cinco asambleístas. Reacciones que darían cuenta de ciertos conflictos. Toda familia tiene un Abdalá Bucaram. Este tío abusivo que quiere aprovecharse de la tragedia de una familia para tomar poder y para tomar protagonismo. Así que más bien no le demos importancia a este tipo de declaraciones y centrémonos en las investigaciones que por ahora tiene la fiscalía.